Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias traen falsedad Te estoy notando que estás cambiada Amor del bueno no encontrarás La noche aquella que me entregaste Todos tus besos, todo tu amor Se te hizo fácil pronto olvidarme Yo sin embargo tengo otro amor Tú me jurabas que a mí me amabas Y con el tiempo todo acabó La noche aquella que me entregaste Todos tus besos, todo tu amor Se te hizo fácil pronto olvidarme Yo sin embargo tengo otro amor Tú me jurabas que a mí me amabas Y con el tiempo todo acabó Yo sin embargo tengo otro amor Hay un 這個 job es lo que no he mencionado Y con el Armor Yo sin embargo tengo Ned Yo sin cuidado Yo sin embargo tengo que pensar Gracias.